¿Tu peor canción? Mi peor canción yo creo que es una que se llama No, 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 que hicimos en el tercer disco, que no la soporto. Me la piden muchos fans, que la cantemos y tal, pero es que no la... y fue un single y todo, pero es que no la aguanto. ¿Tu mejor canción? Mi mejor canción es, sin duda, Sufre Mamón. Pero te voy a decir por qué, si me permites. Sí, claro. Porque yo estoy hablando hoy aquí contigo, aquí en mi casa, porque un día escribí Sufre Mamón. Esa canción me dio todo. Entonces puede que haya hecho canciones más bonitas, mejor construidas, con letras mejores y tal, pero Sufre Mamón me dio la vida, ¿sabes?